¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a SkinClub! ¡Qué puto calor que hace Israel! ¡Hola! ¡What's up, Freddy! ¡What's up, Freddy! ¡Hace mucho calor! Bueno, chavales, bienvenidos, seáis todos, al primer vídeo del mes de SkinClub, lo que quiere decir que vamos a hacer lo posible para sacar arma de sorteo para depositantes durante todo el mes. He visto los subcredits que hay, tenemos solo 500 dólares, no voy a tirar muy a lo alto, porque va a ser complicado sacar algo gordo, pero he visto un cuchillo que nunca he tenido, lo que quiere decir que tendréis la posibilidad de tener un mes y que estoy convencido que a todos os va a molar. Estamos hablando del M9 Bayonetta Crimson Web Minimalware, 813 dólares de sorteo. Para todos aquellos que tengáis la duda, este sorteo es exclusivamente para depositantes, estamos hablando de precios gordos, así que para participar lo único que tenéis que hacer es de cualquiera de mis links, tanto de Twitch como de las intros de los vídeos, como por supuesto de los vídeos de SkinClub, todos los que depositéis desde ahí, además de tener el 15% de bonos a la hora de meter dinero cuando metáis aquí. Con el código os daréis cuenta de que os sale el 15% de bonos de más, pues nada, entraréis en el sorteo de lo que saquemos hoy, que como digo, me gustaría que fuera el M9 Bayonetta Crimson Web para darle utilidad durante todo el mes, y luego que alguno de vosotros, si no os mola, sabéis que el ganador puede hacer con él lo que quiera. Que recuerdo, por cierto, el de mayo que me dijo que lo había vendido, era argentino y se ve que 1000 dólares en Argentina es mucha plata, guacho, es mucha plata. Así que podéis hacer de verdad lo que queráis. A mí obviamente me gustaría que lo tuvierais, que lo cambiéis por skins, pero si se necesita la pasta, se quita y se acabó. Israel, 500 pavazos que tenemos el día de hoy, y la skin que saquemos es para sortear. Así que vamos a intentar tirar a lo alto, ¿vale, bro? Antes de empezar con el vídeo, decir que como objetivo mínimo es esto, en caso de que consigamos algo más barato, no va a ser para sorteo, es decir, yo ya sabéis que me gusta siempre sacaros algo de 1000 pavos, pero no depende de mí, depende de la coña que tengamos. En tal caso de que en este vídeo se estampe, no habrá sorteo todavía, pero ya los depositantes que vayan metiendo estos días, entráis en el sorteo de lo que sea, ¿vale? Como digo, mínimo de 800, así que... Israel, 500 dólares, podemos hacer lo que quieras, han metido estas dos nuevas casas. ¿Casas? ¿Casas? Sí, pues mira, píllame una para mí, ¿no? Quedan 18 días para que se acabe esta caja, ya sabéis que son las que meten por tiempo limitado. Suelen estar chetadas al principio, no sé cuántos días lleva, yo sé que lleva ya varios, pero bueno, Israel, que venga lo que Dios quiera, estoy preparado. Uy, pues esto no te gusta tanto. Ay, que llega a pasar, pues sí, mira. Hostia, 220, cuidado. Esto espero que sea la típica pocha, la máxima pocha, como de seguida salimos corriendo, ¿no? Hombre, yo lo haría. Ay. Hostia. Ay. Yo te lo puedo dejar. Ay. Ay. Qué cosita más cositi. Ay, qué cosa más fea de repente, ¿no? Tú querías una casa de estas, ¿no? Sí, pero yo me voy a ir viendo bajo el puente. Lo he visto. Hostia, como nos suelta la tercera, cuidado. Ay. Ay. Ya por curiosidad. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco? Vale. Bueno. A ver, 14 pavos, cuesta 6. Y hemos abierto un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 36 dólares. Bueno, lo hacemos al 1,5, 36 pavos. Actualizamos. Recuperamos todo Israel con esto. Otra cosa es que es más perfecta, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿no? Tiene muy buena pinta. Joder, chaval. Vaya comienzo de vídeo más épico, tío. Voy a abrir la Kawaii Set. Una de mis cajas favoritas son 12 dólares. Te va a caer algo habitualmente de 5, 7, 10. Pero en el momento que te suelta la bestia son 30, incluso 44. He visto hiperbestia. Ah. 12, 30, 12, 40. No, 88. 9. Bueno, espérate. Que hoy estamos. Que lo tiramos todo. Todo por la borda. Me encanta la bies a la página, ¿eh? Me encanta. Vamos. Buena la primera profit. Y dos pavos solo. ¿Qué está pasando? Me estoy quedando pobre. Claro, qué bajada de dinero. Toda la parte de arriba es mía, Israel. 11 ítems. 144 pavos. Voy a tener un por 5. ¡Hala! No, no, tanto, no. No, no, no. Un por dos, un por dos, un por dos. A la izquierda. Un por dos lo veo bien. Uh. A la derecha. Yo he escuchado a la izquierda. ¿Por qué has dicho a la izquierda y ahora cambias? Sabandito. Sí, pero porque antes hicimos a la derecha y toco a la izquierda. Y ahora te va a tocar a la derecha. Pues le da a la izquierda. Y va, va. No quiero celebrar porque no me la hagas otra vez. Me rayo, ¿eh? ¡Madre mía de mi vida! ¡Vamos! Esta era la de 1% por lo menos, ¿no? Bro, estamos igual. De hecho, ganamos 8 euros. ¡Vamos! Perfecto. ¿Cuál quieres que abramos de aquí? La Knife. La Knife. 99 dólares. Hostia. Esto ha sido... Estás potente hoy, ¿eh? Hombre, que se nos suelta aquí el M9 de Bayonetta Crimson Web. Pues mira, eso que nos evitamos. Detalle importante. Irra, no hemos conseguido profit en las pequeñas. Vamos a comprobar cómo están las gordas. Porque igual hacemos un cambio del tirón, ¿eh? ¡Ay! Este es 8. Claro, 8. 8 no, ¿eh? Que no ha sido 80. Sí, sí, entendido. Empieza por 8, ¿no? Aquí un chaval se sacó la Will Lotus. Que la tenéis aquí. También se sacaron la Five Serpent en Casino de 600 pavos. ¿Qué pasa? Ya, yo os entiendo. Pero es que luego me gasto 500 dólares abriendo esta caja y ¿qué me cae? Un ñordo así de grande. ¡Enorme! Sacáis todo vosotros. Dame algo de cero, por favor. ¡Hala! Bueno, a ver, depende de esta, ¿eh? 2-0-2. Hemos parado un pavo. Es de locos. Irra, esta caja, la peña, no te lo imaginas. No, sí, sí, sí. Hay mucha gente con suerte, ¿no? Por favor, esto. Y luego, luego, cazo. Vale. Bueno, mientras me des a cada vez, son 15 céntimos que ganamos. También te digo que vamos a salir de ahí, que me dé algo rosa o rojo ya. Estaría guapo, ¿no? ¡Ojo! ¡Ah, no! Tú, 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 qué susto. Qué susto de acá últimamente, ¿eh? Joder. Joder. ¡Guau! 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 ¡Hola! ¡Una profit! Bro. Escúchame, vete, vete. Vete, vete de esta, vete de esta, de esta caja. Bueno, vale. O sea, para recuperar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pregunto. Pues un por 20 y que te toque. Chico, me he rayado muchísimo. Me ha reventado la vida, ¿hola? No sé. O sea, llamarme loco. Pero debo ser el que peor mala suerte tiene en la de Akas. A ver, yo creo que te puedo tocar a la derecha con un 40, ¿eh? ¿A la derecha con un 40? Sí. Hostia, eso es mucha pasta, ¿eh? Pues ya está. ¿Tú no confías? A ver. Uf. Venga. No, no confío. No confío. Pero, hostia, me has motivado muchísimo. Ah, por favor. No va mal. No. No va mal. No va mal. ¡Frena! ¡Vamos! ¡Grande, herra! ¡Grande! Bien visto, coño. El claro ejemplo de que aunque palmemos en cajas, se puede ganar pasta, ¿está claro? Bueno, es que en Clack Got. Caja que han metido probabilidad de que te suelte armas de 100 ganta. Viendo cómo está hoy, me da miedo. Bueno, no te pases. Vale. ¡Está track, está track, está track! ¡Tu p*** madre! ¡Ah! ¡Ala! 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 No me creo que aún vayamos ganando pasta después de lo que ha pasado hoy en cajas. Acuérdate, Israel, que en los comentarios hoy, por cojones, no va a haber nadie que diga ¡No, tu cuenta está checada, cabrones! ¡Ay, no, no la ponen! ¡Ay! Bueno, la roll cage. La voy a vender y voy a abrir otra. A mí no es más que siete los upgrades, ¿eh? Porque si no... ¡Joder! No, no, estaba pozo, ¿eh? Estaba pocísimo. Eso sí, nos la tenemos que jugar para intentar sacar el M9. ¡Ala! ¡Ay, no te pases! La he vendido para eso, bro. Para la misma. Vale, bueno, vamos a abrir dos de estas. 0,89. Bueno, no está mal. 0,10. Vendemos esta. 0,20. Bueno, está de puta madre, sí. A ver, si seleccionamos todo y vamos del tirón, tenemos ahora mismo un 63. Pero vamos a intentar subir por separado. Entonces, yo haría un upgrade de esto. Incluso de esto. A un por dos. De momento, un por dos. Porque si lo palmamos, vamos a apostar esta a un por dos al mismo lado. Y si lo palmamos, ya se me va de las manos. Vale, vale, vale. Lo veo, lo veo muy bien, ¿eh? Vale, igual así mejor. Así tenemos otra opción de por medio. Vale. Un por dos. 24. Yo lo veo a la derecha. Arriba, ¿eh? ¿Al principio? Sí, tío. Pues... Hostia, ¿qué te pasa hoy, bro? Oh, my God. Estoy flipando, chaval. Si te hubiera hecho caso al 100% al rato, sería multimillonario ahora mismo. Y ahora lo veo abajo a la izquierda, lo veo ahora. ¿Abajo a la izquierda? Sí. Vale, o sea, así aseguramos, ¿no? Así aseguramos, mi niño. Vale, me gusta. Bueno, también te digo, Ira, yo confío plenamente en ti. En el momento que falles una, ya se me dan las ganas de confiar, como puede ser perfectamente. Pues esta, ¿no? Bueno, pues... A ver, todos los días. Nosotros hemos ido justo al lado opuesto. Lo has leído mal, Israel. Lo has leído mal, tío. Bro, izquierda o derecha. Izquierda, izquierda. Ha tocado derecha ahora. Mira, esto jode mucho. Ver la línea, ¿no? Ay. Ay. A ver. Vale, va de p***, madre. Hostia, igual se pasa. Tiene que tocar a la izquierda ya. Tiene que tocar a la izquierda ya. Han tocado tres. Arriba, no me jodas. Vale, vamos a ir a por algo decente, ¿vale? Alguna skin... Hostia, tanto cuesta. Voy a ver la minimalware. Venga, actualizamos. Lo bajamos. Solo que quiero ver la p*** línea. Se ha pasado la de antes. Se ha pasado. Esta yo creo que va de p*** madre. Ah, esta va bien. Mira cómo está. Mira. De p*** madre. ¡Vamos! ¡Buena! 100 pavos de arma. Vale, tenemos tres armas. Entre las tres hacen 535. Vamos ganando pasta. Pero claro. ¿Qué sorteo? ¿Esto? ¿Sorteo esto? ¿Sorteo esto? No, hay que sortear algo molón. Yo le voy a la izquierda. ¿Mantenemos izquierda? Mantene. Vidente. Player 2 minimalware. Venga, 48,23. ¿Quieres que lo baje? Eh, no. Te va a tocar en medio ahora a la izquierda. Ay, va fea, ¿eh? Va fea de cojones. Hostia, la de arriba a la derecha las veces que ha caído. Lo que sí que va a hacer es meter un pelín más, quitándole un porcentaje pequeño para tener más rango de profit. En plan, 46, no creo que caiga aquí. Me pego un tiro, eh. Te lo juro. Hombre, a ver, cuidado porque abajo no toca ninguna. Ya, pero de aquí a la izquierda es lo que hemos perdido. Creo que va de p*** madre. Hostia, no me jodas, ¿eh? No me jodas. Vale, vamos. ¡Vamos! ¡Joder, qué susto! ¡Vamos! ¡De momento! ¡Lo sugrit! ¡Han salvado! Vale, bro. ¿Vendo esto y abro? Vende, sí, abre. Venga. ¿Y qué abrimos? Ya estoy realísimo. Hombre, viendo la estampada que hemos tenido y te lo voy a decir tal cual en SkinClackGoth, me da a mí que debería soltar una caja gorda. Por favor. Bueno, es que luego me voy a ir a la Diamond o algo de esto y se me va a liar del todo, tío. Por favor, que no sea una p***. ¿Cómo lo sabes? Vale. Pásate. ¡Oju! Está atracado. Vale. Bueno, bien. ¿Qué te pasaba el carajo ni tú? Es que odio esta caja, ¿eh? ¿Otra? Otra, otra, otra. Otra. Vamos, va. ¡Chavales! ¡Por favor! Kill confirm, tira. La OSPS, la M4, Asimov y el AK Blossport. Cualquiera de las tres nos vale. Esta otra recién sale bien. ¡Oh! ¡Oh, qué susto! Hostia, la Rainbow. La han cambiado esto. ¿El diseño? Sí. ¡Ay, qué susto! No quiero que me suelte una mierda, tío. No quiero un Good Night ni un asado Duggers. A menos que se pierda no queda mucho. Duggers. Y los guantes de mierda tampoco, por favor. ¡Ay! Pásate esos. Bueno, lo malo, lo racino, toma por culo. 128. Vale, nos quedan 12 que... Vamos a ver una kawaii. Vale, bueno. Vale. Una vez se me ha ganado. Pero hemos palmao, ¿eh? Hemos palmao como 20. Bueno, a ver. Podría ser peor. Podría ser mucho peor. Pero bueno. Yo había jugado. La Liga ya volví. Eso es. Vale. Y al por dos, ¿y en caso de que palmemos con esta? Efectivamente. Vale. ¿Izquierda o derecha? Yo a esta la daba izquierda. Vale. Yo veo que va a caer aquí. Muy apurada. No. Tengo mal presentimiento, guerra. Ah, pues si lo tienes para adelante... ¡Va perfecta! De puta madre, ¿no? No se pasa... ¡Vamos! Ahora derecha, ¿eh? Del tío. Derecha del tirón. Sin meditar. Al por dos. A la derecha. Venga. 100 pavos. Dime que sí. Estos se han convertido en 20, ¿eh? Ya puede patinar. ¡Va perfecta! ¡Va perfecta! ¡Vamos! ¡Dios! Creo que vamos ganando para estar a Mimo otra vez. 664. ¡Joderle! El día de los upgrade. ¿Cómo se está liando? Pero yo a izquierda, ¿eh? O va a repetir. Yo voy contigo, ¿eh? De verdad. O sea... Oye, eres el vidente. Dime que sí. Es el vidente. Pero yo creo que puede que repita a la derecha, ¿eh? Frena. Frena, frena, frena. No me hagas la del borde. Te reviento. Que jade la gran puta. No te preocupes. Hemos palmado 128 ahora mismo. Necesitamos sacar 280 y algo. Es decir, es menos de un por dos. Me gusta. No caerá aquí, ¿no? Me la juego. Juegatela. Venga. Vamos. Por favor. 371. Nos plantaríamos con 700. Sería fácil. ¡No va mal! Nos sacaría de pobre. ¡No va mal! ¡Vamos! ¡Qué bien! Estamos jugando el día de los upgrade. ¡Vamos! ¡Dios! 753. Bro, tenemos dos al 50%. Juegatela. A otra izquierda. ¿Otra izquierda? ¿Aquí? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Irra, por Dios. ¡Por favor! ¡No va mal! ¡No va mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mil dólares! Multiplicamos por dos. ¡Hala, hala, hala! Se nos lía. Vale, a ver. Con esta nos lo podemos jugar. A muerte. Como locos. Porque si la palmamos, sacamos esto y tenemos el sorteo. Pero claro, si sacamos algo mejor, la peña se motiva, ¿sabes? ¿Qué te gusta? El Butterfly. ¿El Butterfly Knife este? Me gusta mucho el mariposa. ¿Es que este es el sorteo del mes anterior? ¿En serio? Eh, pero que no se tiene nada. Uf. Venga. Es que no lo haría. Derecha, 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 derecha del tirán. Del tirán, come on. Yo me giro, yo me giro, bro. No quiero ver nada. No, sí te lo tengo que ver. No va mal. No va mal. Frena, frena, por favor. Frena, frena, frena. La teníamos, bro. La teníamos, coño. Daba igual lo que hubiéramos metido. O sea, ha caído aquí, ¿no? Ha caído. No, más, más, más abajo. Un poco más abajo. Era un 40% por los dos lados estampado. Bueno. Chavales. Para haber empezado con 500 dólares. Y haber tenido posiblemente el peor día de suerte en las cajas. Sin duda. O sea, de verdad. Sin duda. Nunca he tenido tan mala suerte. Nunca hemos salido profit. No me lo creo ni yo. Días como esto sierra. Yo palmaba todo, me acuerdo. Pero hemos jugado los upgrade con el x2. Jugando de puta madre. ¡Premio! Tengo un mes para disfrutar de él. ¡Ojo! Que lo tenemos ya. Vale, chavales. Que soy giri... Si estaba capturando el juego. Aquí tenéis la oferta. Can't get price. No se puede obtener el precio. Le damos a CSGOM. Y aquí está. Balleneta M9. Hombre, está en casi nuevo. Un casi nuevo bastante reventado. Pero este cuchillo tiene que costar mucho dinero. Tiene que costar una pasta de locos. Ahora mismo está costando... Hostia, no hay ninguno a la venta. Puedo ponerlo a lo que quiera. Ponlo, ponlo. Puedo ponerlo a la mil. Cuando salga la caja nueva, ¿no? A mil pavazos. Hola, chavales. Recordaros que este es el primer vídeo del mes. Lo que quiere decir que en este vídeo tenéis el nuevo link de depósito de SkinClub. Un link de referidos desde mí. Que además de ganar el 15% de bonos dándole al link, entrando a la página y dándole al más. Podéis depositar con G2A. Pisa lo que queráis. Le dais. Ponéis la cantidad que queráis en plan 55 pagos, por ejemplo. Y recargáis desde G2A. Solo se puede meter PayPal desde la sección de Brasil. Y además, el tiempo. Hay gente que le llegan 5 minutos. Hay gente que le llegan 48 horas. El intervalo, por lo que dicen, es entre 24 y 48 horas. Como veis, estos son los métodos de España. Podéis pagar también con tarjeta desde G2A. Pero en la sección de Brasil es en la única... Brasil. ¿Dónde está? Brasil es la única en que en vez del Bitcoin te sale el boleto. Aquí está. El PayPal. También con las tarjetas argentinos, mexicanos. También tenéis las tarjetas desde aquí. Y luego, pues, el resto del mundo. Pues, puede utilizar tarjetas siempre y cuando sea vuestra. Recargar y pagar con skins. Aparte del 15% de bonos. Pues, entráis en el sorteo del M9 Bayonetta Tela Escarlata. ¿Qué se acaban de sacar aquí? ¡Cadrón! ¡Hola! ¿Qué es? ¡Mejor apertura! ¡Hostia! Se la ha jugado. Ha hecho una Diamond. Y se la obra de hoy. Se la ha sacado. Ni se lo piensa. ¡Hola, chavales! Mil besos. Gracias por haber estado en un nuevo vídeo. Dejar vuestro me gusta. Jugar con responsabilidad, como habéis visto, en las cajas. Puedes ganar o puedes perder. Pero los upgrade es donde habitualmente se decide todo. ¡Hoy buen día, buen día, du upgrade! ¡Irá! ¡Náhá, no me ningúo, soy yo! ¡Hoy buen día! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.